No estás, no estás, en mi vida tú ya no estás No estás, no estás, en mi vida tú ya no estás Aún recuerdo aquel amanecer, el cual yo te gané, el cual te conquiste En ese momento en que me dijiste, si yo me transformé en el hombre más feliz Y en mi grieta te pongo a pensar, qué fue lo que pasó, cómo es que sucedió Pero no importa ya, porque en mi vida tú ya no estás No estás, no estás, en mi vida tú ya no estás No estás, no estás, en mi vida tú ya no estás Ya de entrada comencé a dudar, esto no puede ser, aquí hay algo más En ese momento yo me puse a preguntar, por qué demonios ella a mi lado está Bueno todo esto ya pasó, pero hay algo que yo no puedo entender Y ahora mismo vos me vas a responder, es por qué me engañaste con Norman Bates No estás, no estás, en mi vida tú ya no estás No estás, no estás, en mi vida tú ya no estás En mi vida tú ya no estás Maldita zorra, mira que venir a engañarme con Norman Bates, ay si, Norman... Ah, Norman, bonita peluca, oye, oye, deja ese cuchillo, Norman, no, no.